Bueno mi gente, bienvenidos al primer segmento de Trader por el Mundo. Hoy vamos a conversar con un amigo que es de la comunidad de trading también. Bueno, bienvenido mi hermano, bienvenido a este segmento y a este hermano. Te lo dije en privado, gracias por la oportunidad, o sea, por ser el primero, como quien dice, de abrirte esta conversación. Vamos a conversar un poco de todo prácticamente, del proceso, de trading, de las frustraciones que uno pasa para ser, o sea, ser un trader rentable y para ser consistente también. Y quién sabe si surgen otros temitas también que sean de importancia para nosotros. Entonces brother, háblame de ti. ¿Cuánto tiempo más o menos tú tienes operando? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Reinaldo Mora. Soy dominicano, vivo aquí como le había dicho en New Jersey. Y tengo en el mundo del trading, tengo dos años, recién cumplí ahora, hace un mes. Y, pero, empecé haciendo Forex. Yo actualmente hago futuros y opciones, no opciones binarias, cuidado con eso, opciones sobre acciones, que siempre, muchos lo confunden. Y me dicen, pues tú, pues tú haces opciones binarias. Y yo, no, 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 espérate, espérate. Que es muy diferente. Es muy diferente. Claro, mira, de hecho, muchos empezamos en el mundo del trading, por ese mercado, por el mercado de las opciones binarias. Y es que se ve como tan atractivo. O sea, tienen una gran estrategia de marketing para atraer a traders, especialmente principiantes o personas que no saben de trading y que entren de una vez por todas. Perdón, perdón que te interrumpa. Antes de que te salga del tema de opciones binarias, si tú supieras que yo, la primera vez que te supe de gráficos, fue con mi hermano. Mi hermano me dijo, me habló de opciones binarias. Mira, estoy haciendo opciones binarias. Y yo, yo no le hice mucho caso, pero luego con el tiempo me puse a investigar porque yo quería aprender algo como de gráfico, como que me llamó un poco la atención. Y ahí fue que conocí Forex. Ok, ok. Mira, yo quiero decir que todo empezó así. Ah, pues bien. Buen inicio, de todas formas. O sea, para mí, uno de los mercados más recomendables para empezar es Forex. Porque en Forex, tú te vas adiestrando de cómo funciona prácticamente todo. Es uno de los mercados más complejos, honestamente, por su naturaleza. Pero es un buen mercado para empezar. O sea, la mayoría de materiales, contenido, es alrededor de Forex. Entonces, me parece un buen punto de partida. El tema de las binarias lo vamos a dejar para otro tema porque yo conozco bien, bien a profundidad ese mundo. Que, de hecho, estuve a punto de hacer un broker en algún momento. ¡Oh! Pero, ¿cómo lo vamos a hacer Forex? Entonces, ¿tú duraste mucho tiempo en Forex? En Forex duré todo el 2022. ¿El 2022? El 2022, sí. Desde el inicio, desde febrero hasta enero del 2023. Ahí fue que comencé a prepararme con opciones sobre acciones. Pero en ese año de Forex, no fue un año fácil para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdiste mucho dinero. Ah, primero, o sea, ¿usaste cuentas de fondeo o fue por tu propio capital? Porque tú sabes que ahora está muy popular el tema de las cuentas de fondeo. De las cuentas de fondeo. Sí, yo siempre me mantuve bajo perfil con cuentas de fondeo. Siempre, nunca utilicé mi capital. Yo dije, bueno, hasta que yo no me... Hasta que yo no sea disciplinado, tratando de pasar y mantener una cuenta de fondeo, yo no voy a operar con mi dinero real. Y así me mantuve. Excelente. O sea, que nunca llegaste a operar con dinero real. ¿Y llegaste a pasar alguna cuenta de fondeo? Sí, una vez. ¿Cuál, cuál? Más o menos. Es el mismo. O sea, ¿cuál era la compañía que tú usabas? Porque ahora mismo se han destapado unas cuantas. Sí, unas cuantas. En realidad, mira, porque yo empecé con esa ilusión de que en pocos meses se podía lograr. Pero luego que fui aprendiendo con el tiempo, las cosas no son como uno lo ve así en las redes. Pero yo empezando, tuve la dicha y la suerte con nada de experiencia de pasar una cuenta de fondeo de Ftiemon. Y yo dije, guau. Y yo dije, guau, pero esto es así. No, pero esto es fácil. Ya yo me vi... En las Bahamas, vacacionando. Qué fuerte. Y cuando al otro... No. Sí, cuando al otro día que me dieron la credencial de nuevo, yo emocionado, ya tú sabes, con esa adrenalina al tope que comencé a poner posición, la quemé en menos de dos horas. Una posición tras otra. Una posición tras otra. Y yo, guau, la perdí. Oye, tú sabes que una de las cosas peores que le puede pasar a los traders es empezar ganando. Porque es que se crean una falsa expectativa del trader. que ya cuando enfrentan la realidad es más duro el golpe. Y es probable que eso te haya pasado a ti. Coño, tú agarraste y pasaste una cuenta de fondeo fácilmente. Y de repente te ve y te encuentras con esa dura realidad. Y en el libro de trading en la zona para los que lo han leído y saben muy bien que esa parte que tú acabas de decir, Mark Douglas, él lo dice claro. Él lo recalca mucho, sí. Sí, él lo recalca mucho. Él dice que esos traders que empiezan ganando, cuando comienzan a perder, le duele más todavía. Oye, muchachos. Le duele mucho más. Sí, es así. Es que duele. Duele, duele, duele demasiado. Porque es que tú vas con esa ilusión. Es un asunto muy emocional realmente el trading. Como yo decía hoy en un video, demasiado emocional. Brother, y una pregunta. Entonces, ¿en qué momento tú decides ya finalmente cambiarte de Forex que no te funcionó y te pasaste al otro mercado que fue el de las opciones? Bien, yo le voy a hacer claro con esa parte. Y es que, como yo siempre me mantuve en cuentas de fondeo, yo siempre estuve con MyForex Fond. Luego de este momento me cambié para MyForex Fond y me mantuve ahí siempre. Incluso con ellos también pasé a una cuenta. Ok. Pero en ese momento, sí, pero en ese momento que me fondé con ellos fue cuando ellos cayeron. Ah, cuando se destapó ahí el escándalo que ahí. Cuando se destapó, me bloquearon la cuenta y yo, wow, ahora que yo estoy fondeado, ya tú sabes esas emociones por dentro. Yo muy contento con mi cuenta y ahí mismo fue que cayó. Y ahí perdí esa cuenta, bien, es parte del proceso. Yo estaba claro de que de que eso podía suceder. Y ahí, en ese momento fue que decidí, fue que decidí cambiar. Wow. Entonces te pasaste ahí a, no pudiste recuperar, supongo yo, la inversión. No, cuando ellos suspendieron todo. Sí, ahí inmediatamente, eso fue el año pasado, ya ahí estaba estudiando un poco sobre opciones, sobre acciones. Ahí estaba estudiando, estaba, o sea, porque yo siempre, desde un inicio, dije que yo iba a tomar esto en serio y quería seguirme preparando y aprender de todo un poco, a ver dónde me podía quedar. Entonces, cuando ya yo miré opciones, yo dije, bueno, me voy a quedar en opciones mientras tanto porque esto no procede. Con estas cuentas así cayéndose, yo dije, no, me voy a ir para broques regulados. Exactamente. Y ahí fue que tomé la decisión, sí, ahí fue que tomé la decisión de cambiar. pero ¿qué sucede? Sí, disculpa. dígame. Bueno, lo que te iba a decir, pero ¿qué sucede? Que en ese transcurso del tiempo, en opciones, no existe una compañía de fondeo, ¿me entiendes? No existe. Y yo me cansé de buscar y pregunté y algunos me decían que sí, pero cuando yo investigaba bien no eran compañías de fondeo y yo dije, bueno, y entonces, porque yo en realidad me prometí que hasta que no pasara una cuenta y la mantuviera, yo no iba a utilizar capital propio. Entonces, ahí comencé a investigar en futuros y en futuros, sí, y en futuros, sí, había compañías de fondeo y ahí fue que entonces comencé a ver tu canal de YouTube y viendo tu canal, viendo tu canal, ahí fue que yo aprendí sobre los contratos de futuros, cómo funcionan, cuáles contratos hay, cuál es su valor, por tick, por puntos, todo eso lo aprendí viendo los videos tuyos. Excelente, brother, que valga la payola. Brother, mira, y en el tema de contratos sobre opciones y ese mercado de las opciones que para mí, honestamente, es uno de los mejores mercados que existe porque es un mercado que te da algunas métricas que ningún otro tú lo vas a conseguir, como por ejemplo las métricas que tienen que ver con la estadística, con las probabilidades de éxito de tú hacer una operación o no, o sea, ¿qué te pareció ese mercado realmente? O sea, una opinión así general. En general, opciones, opciones yo lo veo como una oportunidad de tú capitalizar de muchísimas formas, de varias formas, perdón, no de muchísimas, de varias formas, porque en opciones, aparte de que tú puedes hacer day trading, puedes hacer swing trading, dependiendo del contrato que compres, la fecha de vencimiento, también, aparte de eso, si tú tienes acciones en un portafolio, mientras tú las tienes en hall, tú las tienes ahí, tú puedes hacer cover call, tú puedes crear contratos y venderlos, y eso es como una forma de protegerte, de proteger tu portafolio, o sea, hay varias formas de tú diversificar en opciones y eso me llamó mucho la atención, muchísimo. Sí, mira, ese mercado yo lo operé en 2021, me parece, estábamos saliendo de la pandemia más o menos y a mí me gustó mucho específicamente por eso, por todas las tácticas de inversión que tú puedes aplicar con ese instrumento y no solo eso, sino ver de antemano lo que podría suceder con tanta asertividad, o sea, por la estadística y la probabilidad también, claro, es también el mercado más complejo que existe, porque para entender las opciones hay que tirar páginas para la izquierda, brother. Claro, claro, eso no es algo como, vamos a decir, futuro, que es más, vamos a ser claros, es más simple, es más simple, es mucho más simple que opciones, pero lo que me gustó mucho de opciones también es que uno tiene la, porque así se llama, opción, uno tiene la opción de en vez de tú desembolsar, vamos a decir que las acciones de Apple ahora mismo están en 180 por 100, uno te va a desembolsar de 18 mil dólares en 100 acciones de Apple, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, yo no puedo descapitalizarme de lo único que tengo que son 18 mil o 20 mil, me voy a quedar con 2 mil, déjame tomar la opción de comprar un contrato de 100 acciones por una cantidad menor, ¿cuánto? Bueno, dependiendo de acometer el contrato, dependiendo de la fecha de vencimiento, un contrato te puede costar de 600 mil, dependiendo, si es un contrato de swing o para hacer leaps o para 6 day trading, todo depende, el punto es que tú no te vas a desembolsar de tu bolsillo de 18 mil, te va a quedar sin dinero y las opciones te da esa opción de tener las mismas 100 acciones pero con menos capital, eso es algo, mira. Sí, porque tú básicamente pagas una prima, tú pagas una prima que representan esas 100 acciones por ejemplo de Apple y en un futuro tú decides si quedarte con ellos o no, o sea, realmente es muy ventajoso, es muy ventajoso, yo tengo un amigo que él opera actualmente opciones que en cualquier momento, ya le dije de este segmento, o sea, en cualquier momento vamos a traerlo por aquí para que nos hable un poquito más y nos abunde un poco más del tema porque él es rentable en las opciones y tiene mucho tiempo ya en eso, entonces, ya llegando aquí que tú me dijiste que ya está en el mercado de futuro puro y duro, ya está ahí en una cuenta de fondeo que es la tradicional, esa cuenta de fondeo que tú me mencionaste es la más tradicional prácticamente entre todas las profilmes de fondeo de futuro que estamos hablando de top step, así que se llama, exacto, de top step, sí, entonces, tú tienes una estrategia ya definida, tienes un método de trading con el cual estás operando futuro, si, yo tengo mi estrategia la ha ido modificando con el tiempo no te lo voy a negar porque yo empecé haciendo el concepto de smart money pero en el transcurso de tiempo la ha ido modificando y agregándole algunos indicadores y me he mantenido ahí, ok, ok, ¿tú utilizas algún indicador en particular? o sea, indicador así como RSI y banda de bowling y cosas así? no, yo lo que utilizo es el BWAP ok y la EMA de 20 muy bien, muy bien pero una pregunta tú me imagino que llevas un proceso de registro todo eso dentro de tu sistema o sea, tú registras todas tus operaciones y vas más o menos sacando las estadísticas exacto si yo tengo mi registro del 2023 ahí lo tengo perfecto no, tú sabes que ese es uno de los errores que comete mucha gente que le da pereza a veces registrar la operación y luego darle seguimiento y luego a final de mes sacarle estadístico mirar qué pasó entonces lo veo muy bien que tú vayas por ese camino así que que esté llevando el registro adecuado y tú operas diario, ¿verdad? sí yo opero sí diario hay veces que no veo bueno, cuando cuando no hay mucha volatilidad no me gusta mucho operar porque el mercado no toma una dirección clara a veces pero con el tema de los registros como tú como tú estaba diciendo el año pasado si yo tomé todos mis registros lo tengo ahí registrado pero este año no te lo voy a negar me ha dado pereza me ha dado pereza como tú dices un poco de pereza pero por eso empecé con el pie izquierdo yo estoy claro ahora mismo recientemente quemé una cuenta que ya yo estaba fondeado la quemé wow eso sí duele se duele duele enormemente estaba demasiado emocionado una cuenta que la pasé mira la pasé en siete días wow en tiempo récord la pasé rápido y yo caramba y entonces estaba tan emocionado que cuando fui a operar o sea por esto esto es una profesión que se compromete mucho el tema de la emoción y no me pude controlar la verdad que no me pude controlar y sobre operé el problema mío por el cual no he podido ser entable que yo sobre opero o sea ese ese es el error que tú más cometes durante tus sesiones durante mis sesiones yo lo cojo muy personal a veces no siempre a veces lo tomo muy como que oh y no como que duro media hora esperando mi confirmación me la da entro y me saca de una vez eso eso produce cierta ansiedad sabes y frustración también al mismo tiempo pero tú sabes lo que esperar nueve y media abre el mercado ahí me dan las diez de la mañana media hora ahí sentado y ahí ya me da la confirmación entro y me saca infracciones de seguridad espérate esto no puede ser así yo he sentido he sentido esa emoción brother que difícil pero de cuánto era la cuenta más o menos así que tú quemaste esa era de 50 de 50k que te digo tú sabes que eso se puede superar el tema de ese error psicológico porque es un error psicológico realmente eso ocurre en la mente de uno o sea esa aspiración que le sucede a uno cuando uno ve eso que tú describes incluso tú mencionaste el libro favorito mío de trading que de hecho yo tengo varias sesiones completas solo hablando de trading en la zona Mark Douglas para mí es uno de los mejores autores relacionados al trading él escribió otro libro también que es la disciplina del trader que es buenísimo también que cuando tú lo puedas leer tírale su ojeada lo tengo en mi lista de Amazon no lo he pedido todavía porque estoy leyendo uno ahora de un señor que se llama Andrews bueno aquí aquí lo tengo a mi lado que se llama cómo vivir del trading ah sí sí yo lo he visto ese sí 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 cómo vivir del trading yo no lo he leído pero lo he visto hay unos cuantos libros que después yo te voy a recomendar para que tú lo leas relacionado a la psicología especialmente pero eso de por ejemplo de sobreoperar tú sabes que uno uno realmente sobreopera oye la razón principal de por qué nosotros sobreoperamos sí no sé si se está cortado se está cortando no ok sí él habla mucho de la psicología él profundiza mucho y pone muchos ejemplos pero qué pasa hay que entender bien por qué ocurren esas emociones o sea qué es lo que detona esa emoción que nos lleva a sobreoperar y una de las razones que nosotros no aceptamos el resultado porque tú te pones a pensar en eso tú dices ok yo duré media hora aquí para hacer una operación que en un minuto un mensaje negativo no no lo voy a permitir y luego que termina mi día que la mente se enfría y comienzo a analizar yo me paso el día analizando o sea yo me paso la tarde ya analizando lo que sucedió en la mañana y después digo wow por qué lo hice wow yo sabía que no podía seguir por qué seguir qué me pasó porque la mente como que se nubla cuando tú cuando tú estás frente al gráfico claro que sí no hay manera y no es fácil esto no es fácil se ve fácil el que te ve dice ah tú con un mouse y frente a una pantalla como que se ve fácil pero con ese mouse y dos o tres clips tú puedes perder lo que tienes y más claro que sí tú lo tienes bastante claro lo puedes perder todo porque oye se ve fácil de hecho hay algunas personas que dicen esta es creo que es la profesión más difícil de ganar dinero fácil pero es algo un poco profundo por cómo se ve es que con un clic tú ganas dinero pero con un clic tú pierdes mucho dinero entonces la dificultad realmente tú mantener tu postura mantener tus emociones y entonces ser consistente con tu estrategia eso es lo que hace difícil el trading y adivina qué eso ocurre realmente aquí en la mente de nosotros esa dificultad realmente porque oye qué pasa todas esas sí no ya te escucho bien sí ok entonces tú me decías digo no lo que te decía es que eso generalmente todo es aquí por eso es que para mí el trading es más psicología que otra cosa es más psicología que la estrategia técnica porque la estrategia técnica yo te lo puedo decir yo te puedo decir dónde entrar dónde salir todo eso pero la parte psicológica no porque es una batalla interna de cada uno sí es como dicen algunos traders que yo sigo algunos traders que yo sigo que que dicen que yo te puedo enseñar mi estrategia con cuchar o sea como decimos nosotros en términos dominicanos con cucharita yo te la puedo enseñar con cucharita pero tú no tienes la misma mentalidad que yo tengo para ejecutarla entiendo es así tú me puedes tú me puedes enseñar tu estrategia pero mi mente mi psicología no está preparada para ejecutar esa estrategia eso es así Reynaldo me doy a entender claro pero pero es por eso es que la parte técnica es técnica es técnica es un asunto mecánico es un asunto que tú me lo enseñas a mí yo te lo enseño a ti y ya hasta ahí llegó pero la parte psicológica cuando eres tú que controla todo cuando eres tú que estás frente al gráfico eso no lo controla nadie más que tú entonces es un asunto es un trabajo individual que hay que hacer esto es un trabajo de 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 cómo se dice de tú contigo ¿cómo es? eso es de tú a tú de tú a tú de tú a tú pero en ese sentido brother ¿qué tú haces para más o menos enfrentar esa situación especialmente la sobreoperación que tú has intentado algún ejercicio práctico en particular? cuando se me entran esos ataques de sobreoperar en ese momento hay momentos que me da como esa ansiedad y lo que hago es que apago la computadora así como cierro la laptop de repente y me paro y me voy a caminar salgo afuera me pongo mi abrigo porque aquí está frío y yo comienzo a caminar a cogerlo suave a veces me siento a seguir leyendo mi libro a tranquilizarme y ¿sabes qué? me ha pasado no en algunos casos que yo digo déjame ver qué hizo el mercado y vuelvo y abro mi computadora a mí me ha pasado todo eso yo tengo mucho tiempo y estos errores créeme que no es a ti que te pasará más eso le pasa a muchísima gente oye yo vuelvo a abrir mi computadora y desde que la abro veo la confirmación ahí mismo es como una una señal divina no pero es para yo arreglar mi día oye clara una cosa a la perfección y con más confirmaciones que los normales con todas las confirmaciones del mundo digo yo no pero yo tengo que cogerlo que fue en dentro y me saca digo yo no es todo es todo ahí sabes que si yo he mejorado mucho porque yo no lo tomo como que el mercado está está contra mí yo sé que no es así yo sé que problema soy yo y sabe como yo cambié esa forma de pensar leyendo los libros de psicología esa parte de entender que no es el mercado que está para a ti porque hay gente que dicen mira o sea que piensan como que el mercado te está manipulando como que te está trabajando a ti no eso no funciona así esa mentalidad al principio no te lo voy a negar yo la tenía yo decía no pues conmigo el asunto entiendes yo al principio lo tomaba así ah pero el asunto es conmigo me están manipulando pero luego me están manipulando pero luego con el tiempo que fui trabajando mi psicología leyendo los libros eso lo fui entendiendo diferente ya esa parte yo la maduré bien yo sé que todo lo que sucede es por mi indisciplina yo de eso si estoy bien claro si yo creo que ayuda mucho el hecho de interiorizar y entender exactamente lo que sucede cuando esas situaciones se presentan o sea mira un ejercicio práctico que yo practico constantemente diario en todas mis gestiones yo tengo dos pantallas hay una pantalla que para yo mi diario de emociones por ejemplo que yo voy identificando lo que voy sintiendo porque si yo identifico lo que voy sintiendo por ejemplo ya se me hace más fácil gestionar porque voy conociendo o sea ya me he familiarizado con esas emociones anteriormente ahora tú tienes que hacerlo a base de entendimiento o sea de entender lo que causa eso ok estoy ansioso por esta razón y por la otra porque entiendo más o menos de donde viene esa emoción y así mismo lo puedo escribir y eso me ayuda bastante a yo gestionarla porque oye la cuestión es que no podemos eliminar las emociones eso es imposible eso es el ser humano siempre van a estar ahí oye por más duro lo que tú seas siempre van a estar ahí presente ahora sí yo sé y he comprobado que hay forma de tú gestionarla y no o sea no actuar por esas emociones que se presentan sino de forma razonable ese es el punto al que debemos aspirar a llegar ok eso lo explica bien claro Mark Douglas en el libro él dice que las emociones son energías son energías en las que no podemos eliminarlas dentro de nuestro ser incluso él pone el ejemplo ahí él pone varios ejemplos pero él lo que quiere decir es que lo más que podemos hacer es activar más una energía que la otra ¿me entiendes? así es activar más una energía que la otra ¿cuál es la energía que debemos activar más? por ejemplo eso de de las emociones de sobreoperar y eso entender y tener la conciencia clara de que eso no nos va a hacer bien que lo correcto que debemos de hacer que es no sobreoperar y gestionar y mantenernos en nuestro plan es correcto entonces entonces esa es la parte en la que ahí a veces nos perdemos no pero yo sé que mira y por eso que Mark Douglas como te dije es mi favorito hasta ahora es mi favorito él toca bien esos temas lo profundiza es muy práctico pero hay gente que no lo entiende del todo o sea no interpreta correctamente lo que leen no lo interiorizan tampoco pero yo creo que todo eso de las emociones la parte psicológica del trader se puede manejar pero es un asunto que requiere tiempo no es un asunto que tú porque eso oye estamos hablando de reprogramar prácticamente la forma en que tú piensas entonces eso es difícil eso complica todo brother a mí sí continúo no no que digo yo que que así es como tú dices y a mí me ha tomado mi tiempo a mí me ha tomado mi tiempo más que a otros yo he escuchado otros que lo han logrado en un año en un año y medio otro en dos años yo recién cumplí dos años yo espero que de ahora en adelante ya ahora lo que sí te puedo asegurar que como que cuando hace un año atrás yo he mejorado bastante claro la forma de pensar todo ha cambiado y así seguiré mejorando es un asunto personal porque eso depende de la personalidad de cada quien algunos entran al trading ya con una una madurez más alta que otros o sea con respecto a las emociones y qué recomendación de mi parte yo le daría a los que quieran iniciar o a los que ya están y están en el proceso como yo es que se enfoquen en ellos mismos en su antes y después no se comparen con otros eso ayuda mucho eso ayuda mucho que no se dejen trabajar su psicología no se dejen afectar su psicología con ese tema pero fulanito le está yendo bien yo quisiera estar como fulanito no mantente concentrado en como yo estuve hace seis meses y un año caramba pero yo he mejorado ahora tiene que tener datos de eso entiendo entonces siempre mejorar contigo mismo no comparándote con bueno mi gente con esa recomendación de Reinaldo vamos a finalizar este primer capítulo pero quiero que dejen sus comentarios a ver qué les pareció quiero también alguna sugerencia relacionada a este tema y si está motivado también me pueden escribir en arroba creador de imperios ahí podemos agendar alguna entrevista de este tipo que sirve también como desahogo así que nos vemos en una próxima Reinaldo ha sido un placer muchísimas gracias y ya tú sabes que este espacio es para ustedes y para nosotros también compartir gracias gracias que pases buenas noches igualmente también está bien gracias un placer gracias ustedes saben